La búsqueda de nuevos sonidos es parte del día a día del productor. Existen diversas opciones allá afuera, y Nexus se ha posicionado como una de esas favoritas, debido a que está lleno de sonidos listos para usar. Además, cuenta con un buscador intuitivo, donde simplemente seleccionamos una categoría y él nos muestra una gran variedad de presets relacionados. Si estás en busca de sonidos y apuestas por alternativas gratuitas, te tengo buenas noticias. Scene Master puede ser la alternativa perfecta para ti. Scene Master Player no es gratuita, pero aún así cuenta con una versión que sí lo es. Esta es idéntica a la versión paga, excepto porque viene solo con 500 presets en vez de los 1800 de la versión paga. No está nada mal. Lo que más me recordó a Nexus fue su buscador categorizado, en este caso por el tipo de instrumento, estilo musical y el autor. Estos sonidos también están listos para usar, y hay toda una variedad para probar. La calidad de sonido es buena, aunque no es un plugin reciente. Y es que, por ejemplo, tenemos al ya reconocido equipo de Bandalims con presets incluidos en este VST. Consigue desde arpegios... ...hasta Vocal Shops. Suscríbete a este canal si no quieres perderte los próximos videos con más recursos gratuitos. Tenemos ya muchos disponibles, puedes verlos acá. Y pues nada, si pagan su internet, nos vemos en un próximo video. Bye, bye, bye. ¡Suscríbete al canal!